Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Finsman Power. Si estáis buscando un suplemento que de verdad funcione, este es vuestro vídeo porque vamos a hablar sobre la creatina. Aviso de que va a ser un vídeo largo porque quiero tocar todos los puntos que se me han ocurrido acerca de la creatina pero de todas formas abajo dejaré el índice de contenidos para que podáis ir al punto que queráis exactamente. Vamos a hablar de qué es la creatina, cuál es su función en el cuerpo, los diferentes tipos de creatina y cuál es mejor utilizar, los protocolos, cuáles son los beneficios o los posibles efectos secundarios, etc. Así que sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! ¿Qué es lo que le da la creatina de eso? La creatina es un ácido orgánico que generamos en nuestro propio cuerpo a partir de ciertos aminoácidos pero que también lo ingerimos en la dieta a través de las proteínas de origen animal como la carne y el pescado y también lo podemos tomar en forma de suplemento. Sin embargo, a través de la dieta es muy difícil llegar al nivel que obtenemos mediante los suplementos porque en la carne en general hay una cantidad de creatina muy pequeña. La carne que más tiene es la ternera y para conseguir 5 gramos de creatina que es lo que se recomienda para ver incremento en el rendimiento necesitas comer más o menos un kilo de ternera al día. Vale, vale, pero va interesante. ¿Para qué sigue? No quiero enrollarme mucho con este tema porque quiero que sea algo fácil de entender por todo el mundo pero el cuerpo tiene diferentes formas de obtener la energía dependiendo de la intensidad y de la duración del ejercicio. Concretamente en el caso de que se trate de ejercicios de alta intensidad y corta duración se hace uso del sistema de fosfágenos que utiliza los enlaces de creatina y fósforo para producir ATP que es la fuente de energía que usa el cuerpo para realizar el ejercicio. Sin embargo, estos depósitos de fosfocreatina se agotan muy rápido y tener más creatina en el cuerpo puede hacer que tengamos una más fácil regeneración de ellos que nos va a dar un mayor rendimiento en la fuerza y también alguna repetición extra en nuestros ejercicios. Vale, loco, pero antes has dicho que existen muchos tipos de creatina. ¿Qué tipos son esos? Existen una infinidad de tipos de creatina, pero entre ellas la más estudiada es la creatina monohidrato y la que más está asegurado su funcionamiento. Además, es la más económica y por eso suele ser la más recomendada. Dentro de la creatina monohidrato podemos hablar también sobre la creatina micronizada que es la misma pero que ha sido sometida a un proceso para reducir el tamaño de la molécula y así mejorar la absorción y evitar molestias digestivas. Y también dentro de la creatina monohidrato podríamos hablar sobre la creatina anidra que para que se entienda es lo mismo que la creatina monohidrato pero sin el monohidrato. La única diferencia en realidad es que la creatina anidra es 100% creatina lo que es el suplemento mientras que la creatina monohidrato normal es un 88% creatina y un 12% de agua. Es decir, que si compramos creatina anidra necesitamos una dosis más pequeña. Además, muchos habréis oído hablar sobre la creatina creapure, que no es más que creatina monohidrato normal que ha sido sometida a unos test de calidad para asegurar su pureza pero es una creatina monohidrato tal cual. Sin embargo, que una creatina no tenga el sello creapure no significa que necesariamente sea peor sino que no ha sido sometida a estos test. Y por último, existen también muchos más tipos de creatinas que al final vienen a ser lo mismo que la creatina monohidrato pero con algunos añadidos para tratar de mejorar la absorción o reducir la dosis entre otros aspectos y que suelen ser algo más caros. Por ejemplo, la creatina clorhidrato que es creatina monohidrato que está unida con ácido clorhídrico para así pretender mejorar la solubilidad y la absorción por el cuerpo. Sin embargo, no existe evidencia de que sea mejor que la creatina monohidrato y probablemente el enlace con el ácido clorhídrico se deshaga en el ambiente acuoso de nuestro estómago. La creatina crealcalina que se supone que es una creatina con el pH más elevado para mejorar la absorción. Sin embargo, hay estudios que muestran que no tiene ventaja respecto a la creatina monohidrato. La creatina etilester que es creatina unida con moléculas de alcohol porque así se supone que se mejora su transporte y absorción pero tampoco existe evidencia de que sea mejor que la monohidrato. La creatina líquida que funciona peor que la creatina monohidrato porque generalmente se rompen algunas moléculas de creatina y se degradan en creatinina debido a su disolución en agua y otras como la creatina malato, el citrato de creatina o el fosfato de creatina que pretenden también mejorar esta absorción pero en general se observa que no tienen ninguna ventaja frente a la creatina monohidrato. A ver, a ver, ¿qué he quedado con el camello esta tarde? ¿Cuál me compro? Como es obvio, la mejor es la creatina monohidrato para comprar porque además de ser la más barata, es la que más se ha estudiado y no se observa que las otras tengan beneficios respecto a esta. Dentro de esta, recomiendo que además sea micronizada en el caso de que la monohidrato normal te dé malestares digestivos y si quieres asegurarte de que tiene una pureza adecuada, pues que tenga el sello Criapurri. Vale, vale, pero que me la compro, ¿para qué vas a servirme esto? La suplementación con creatina tiene muchísimos beneficios. Concretamente, mejora el rendimiento en deportes de alta intensidad en general como la fuerza máxima o el sprint. Reduce el tiempo de espera necesario para realizar una potenciación post-activación antes del entrenamiento. En deportes de fondo, permite una mayor recuperación y reduce el daño muscular y la inflamación. Y no solo en cuanto a rendimiento, también en cuanto a estética. Por ejemplo, permite mejorar el tamaño muscular por dos motivos. Por una parte, nos permite realizar entrenamientos más intensos como ya hemos visto, que a largo plazo se va a transmitir en una mayor masa muscular y por otra parte, retiene líquidos de manera intracelular. Es decir, va a permitir que las células del músculo tengan un mayor volumen y dentro tengan tanto agua como glucógeno, que también nos va a permitir incrementar el rendimiento y nos va a dar un aspecto más lleno sin que nos veamos tapados por la retención de líquidos externos. Además, está demostrado que esta retención de líquidos intracelular permite una mejora de la síntesis proteica, que también nos va a ayudar a ganar masa muscular. En personas mayores, incluso cuando no entrenan con pesas, la suplementación con creatina puede prevenir la pérdida de masa muscular y de fuerza. Y además, aumenta la resistencia de los huesos. También puede ser beneficiosa cuando nos lesionamos, porque mejora la recuperación de la fuerza tras la lesión, aunque no reduce la pérdida de masa muscular durante la misma. Pero no solo tiene efectos positivos en cuanto a rendimiento y estética, también en cuanto a salud. Por ejemplo, podría tener efectos antidepresivos y mejorar el humor, aunque esto se observa en mayor medida en las mujeres que en los hombres. También puede ayudar a reducir los síntomas de la jaqueca. Ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo en personas mayores, en personas con carencias de sueño o en aquellas que ingiran poca creatina por la dieta, como pueden ser los vegetarianos. Mejora el control de la glucemia en sangre en pacientes con diabetes tipo 2. Podría ayudar a prevenir el deterioro y envejecimiento de la piel. Y además, también puede ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer. Demasiadas cosas buenas veo yo ahí. A ver si se me va a caer el pelo, me voy a poner malo del riñón o algo. Algún efecto secundario tiene que tener esto. En cuanto al daño en los riñones, ya vimos en este vídeo cómo la creatina, al ser utilizada para generar energía, genera un producto de desecho, que es la creatinina, que después se transporta por la sangre y se filtra por el riñón para eliminarla mediante la orina. Por eso se suele utilizar en las analíticas el nivel de creatinina en sangre, para que si este está elevado, puede indicar que hay un fallo en el riñón. Sin embargo, en este caso, lo más probable es que se deba a que tiene demasiada creatina y por tanto genera más creatinina. De hecho, hay varios estudios que observan que la creatinina se eleva por el consumo de creatina, pero que esto no está asociado a ningún fallo en el riñón. Vamos a lo importante. ¿Me voy a cascar o no? Sinceramente, en cuanto al tema de la calvicie, no se puede decir ni que sí ni que no. Las sospechas de que la creatina puede provocar alopecia se deben a que se hizo un estudio en el que se observaba que la creatina incrementaba los niveles de DHT. Unos niveles elevados de DHT están asociados con personas alopéficas o calvas. Sin embargo, en ese estudio se observaba que los niveles de DHT que se alcanzaban por el consumo de creatina eran más o menos la mitad de los que tienen las personas calvas. Sin embargo, era un estudio que se hizo, creo recordar que en 21 días o por ahí, que era muy corto plazo y no se sabe cómo puede responder este aspecto a largo plazo. Ya te has dicho algo de que retiene líquido. A ver si voy a llegar a este veranico a la playa y todo gordico, todo tapado. Ya hemos visto antes cómo esta retención de líquidos causada por la creatina es una retención intracelular, es decir, que aumenta el volumen de la célula del músculo y además permite una mayor síntesis proteica y una mejor recarga de glucógeno. Lo que va a hacer es que nos veamos más llenos y con más volumen de músculo. Sin embargo, no nos va a hacer vernos más tapados porque no habrá agua fuera de los músculos. También hay que decir que esta retención de líquidos sí puede ser un efecto negativo en el caso de deportistas que requieran resistencia porque este aumento de la masa corporal va a suponer que requiera más energía para realizar la misma tarea. ¿Y qué otras cosas malas puede tener la creatina? Además de lo que ya hemos visto, la creatina puede tener otros inconvenientes como que en algunas personas puede causar malestar digestivo o que cuando introducimos en nuestro cuerpo creatina de forma externa, este va a dejar de producir el mismo nivel que producía antes, aunque parece ser que cuando dejas de tomar la creatina vuelve a la producción a niveles normales por lo que no supondría ningún problema. Por tanto, vemos que se trata de un suplemento bastante seguro y se han estudiado dosis de hasta 20 gramos a corto plazo sin tener ningún efecto negativo y a largo plazo dosis de 5 gramos tampoco causan efectos negativos. Bueno, y ya que llamamos camellicos vamos a pedir más suplementos, ¿no? ¿Cuáles pueden ir bien con la creatina? No está del todo claro si la suplementación con cafeína de forma conjunta con la suplementación con creatina puede causar interferencias y reducir los efectos de la creatina. Sin embargo, me estoy refiriendo a tomarlas de forma conjunta a una dosis de creatina y cafeína diaria. Por otra parte, sí que se hizo un estudio en el que se observaba que una persona que se suplementaba con creatina si tomaba de forma puntual cafeína como pre-entrenamiento no se reducían los efectos de la creatina y podía beneficiarse también de los efectos de la cafeína para el incremento del rendimiento. Por otro lado, son varios los suplementos que pueden ir bien combinados con creatina. Por ejemplo, parece ser que los beneficios de la creatina se incrementan si se toma de forma conjunta con beta alanina. Parece ser que la ingesta conjunta de creatina y ala o ácido alfa-lipoico mejora la recarga de los depósitos de fosfocreatina más que la creatina por sí sola. También parece bueno tomar la creatina con bicarbonato porque parece que reduce la degradación de la creatina y con esto se mejora el aprovechamiento del suplemento. Y también hay quien recomienda introducir carbohidratos junto con la toma de creatina porque parece que provocar un pico glucémico mejora la absorción. Esto está demostrado que es así durante la fase de carga de la que hablaremos más adelante pero no cuando ya se tienen los depósitos de fosfocreatina llenos. De todas maneras no perdemos nada por tomárnosla junto con el batido que nos tomemos en el post-entreno por ejemplo ya que este pico de glucemia no solo se produce con los carbohidratos sino que también se puede producir incluso con las proteínas. Pues parece muy buena la creatina esta yo creo que le voy a comprar también a mi familia ¿a quién se la recomiendas tú? Ahora que ya conocemos los beneficios e inconvenientes de la creatina podemos recomendar a quién le vendría mejor tomar este suplemento. Podemos ver que vendría perfecto para deportistas de alta intensidad como puede ser un powerlifter un halterófilo o cualquier otro deportista de fuerza así como también a velocistas. También es recomendable si se busca mejorar la composición corporal ya que como se ha visto ayuda al aumento de la masa muscular sin embargo no parece recomendable para deportistas de fondo ya que se observa que no se incrementa el rendimiento. sin embargo tampoco se reduce y sí que parece ayudar a mejorar la recuperación por lo que también podría ser una opción a considerar. También podría ser recomendable para personas vegetarianas que no ingieren suficiente creatina en la dieta por lo que los efectos van a ser mucho más notables. Por último también me gustaría decir que hay personas que no responden de forma adecuada a la creatina o que responden en menor medida y que generalmente son personas que ya tienen de por sí unos niveles altos de creatina en el cuerpo que además tienen baja cantidad de masa muscular y una proporción inferior de fibras tipo 2 lo que parece lógico porque la creatina va a almacenarse en el músculo y concretamente tiende a almacenarse más en las fibras rápidas o de tipo 2. Vamos a ver ¿y cómo me tengo que tomar yo la creatina esa? Ya hemos visto que existen varios formatos de creatina puede ser en polvo en cápsula o creatina líquida sin embargo el tipo más común de creatina es la creatina en polvo que es la que yo personalmente recomiendo tomar porque en este formato viene la creatina monohidrato y para tomarla recomiendo disolverla en un vaso con agua y bebérsela o incluirla directamente en el batido del post-entreno también me gustaría decir que hay personas a las que le sientan más la creatina y una de las causas puede ser que la hayan disuelto en muy poca agua o también que estén tomando cantidades excesivas de golpe por tanto podría ser en ese caso buena idea dividirla en dos tomas por ejemplo antes y después de entrenar ¿y lo de la fase de carga esa que dicen mucho? muchas personas recomiendan hacer una fase de carga al empezar a tomar creatina que consistiría en tomar durante unos 5 a 7 días unos 0,3 gramos de creatina al día por kilo de peso lo que daría lugar a unos 20 o 30 gramos de creatina diario otro protocolo podría ser tomar durante 7 días 20 gramos de creatina al día sin embargo esta fase de carga no es necesaria y solamente la recomiendo en el caso de que por algún motivo necesites que la creatina haga sus efectos de una forma muy rápida porque si nos va a permitir recargar antes los depósitos de la creatina además ya hemos visto antes como el consumo de creatina en cantidades excesivas puede causar molestias estomacales por lo que no recomendaría realizar la fase de carga sino empezar directamente con una dosis de mantenimiento ¿y cuál es la dosis esa de mantenimiento? después de acabar la fase de carga o directamente al empezar a tomar creatina lo que se hace es tomar una dosis de mantenimiento con el objetivo de mantener recargados los depósitos de creatina en el cuerpo está demostrado que con 2 gramos al día de creatina por kilo de peso corporal en personas sedentarias se mantienen algunos de los beneficios de la creatina sin embargo en el caso de personas que entrenan únicamente está demostrado con al menos 5 gramos de creatina diario de cualquier forma esto va a depender en cierta medida del tamaño de la persona y del tipo y duración de las actividades que realicen el día a día por lo que un número más exacto podría ser el de 0,08 gramos de creatina por kilo de peso corporal lo que por ejemplo en una persona de 100 kilos sería 8 gramos de creatina al día y en una persona de 50 kilos serían 4 gramos vale, vale, vale ¿y cuándo me tomo la creatina? está demostrado que tomar la creatina como post-entreno tiene un beneficio ligeramente superior a que si la tomas de pre-entreno y también hay estudios que comparan las tomas de creatina alejadas del entrenamiento con tomas en el peri-entreno y se demuestra que estas segundas antes y después de entrenar son algo superiores que si las tomas en otro momento del día de todas formas lo importante es que la tomes así que si se te olvida en el post-entreno o en el pre-entreno puedes tomarla en cualquier otro momento otra recomendación sería que no la tomemos después de comer porque el pH del estómago está más elevado y esto provoca una mayor degradación de la creatina en el estómago y por tanto una menor absorción y un menor aprovechamiento del suplemento ¿y en los días de descanso me la tengo que tomar también? ya se ha visto como en personas sedentarias parece que una dosis inferior de unos 2 gramos al día puede ser suficiente por eso en los días de descanso se puede reducir la dosis a la mitad más o menos unos 2,5 gramos diarios aunque yo recomiendo mantener los 5 gramos al día incluso en los días de descanso porque es un suplemento barato y así nos aseguramos de que mantenemos los beneficios vale ¿y la tengo que tomar en volumen, en definición o cuándo? la suplementación con creatina viene bien tanto en etapas de ganancia muscular como en etapas de pérdida de grasa porque nos va a permitir mantener un mayor rendimiento y además incrementa el volumen muscular ¿entonces no descanso nunca de la creatina? hay personas que recomiendan dejar de tomar creatina durante un tiempo cada 4 o 5 meses diciendo que el cuerpo va a acostumbrarse al uso de la creatina no existe evidencia de que esto sea así pero si puede ser recomendable dejar la creatina cada cierto tiempo por varios motivos el primero es que el cuerpo si reduce en cierto modo la producción de creatina cuando nos estamos suplementando pero cuando dejamos el suplemento vuelve a niveles normales de todas formas por tener algo de precaución no viene más realizar estos descansos el segundo es que ya se ha visto como en algunas marcas de suplementos aparecen elementos que pueden ser potencialmente tóxicos para nuestro cuerpo por lo que no estaría mal desintoxicar el cuerpo de vez en cuando por si acaso y la tercera razón por la que deberíamos descansar de la creatina es cuando vayamos a hacernos una analítica de sangre porque como hemos visto la creatina hace que tengamos niveles más elevados de creatinina y altera los resultados de estos análisis y con esto os doy por finalizado el vídeo así que cualquier duda que tengáis dejadla en los comentarios y si os es de utilidad compartid el vídeo dejadme comentarios manita arriba etcétera etcétera así que un saludo y a seguir creciendo ¡Bum! escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena